La playa Manzanillo y Puerto Angelito se encuentran entre las distintas opciones de playas para conocer que ofrece la ciudad costera de Puerto Escondido. Estas playas tienen la particularidad de estar unidas por un corredor que las conecta, un sendero adornado de playa que permite caminar y visitar ambas playas en un mismo recorrido. Mirando al mar, del lado izquierdo se ubica Puerto Angelito, mientras que del lado derecho se encuentra Manzanillo. No son muchas las diferencias que distinguen estas playas, sino más bien la ubicación de cada una. Lo más notorio es que en Puerto Angelito hay mayor presencia de botes y lanchas pesqueras, mientras que en Manzanillo es más accesible para nadar o hacer snorkel. Ambas playas son de agua tranquila y transparente, ya que están resguardadas por una bahía. Esto permite que la experiencia de nado sea posible y que no sea peligrosa. Además son ideales para rentar o llevar tu propio equipo de snorkel y perderte nadando entre las rocas. Hay mucho coral y podrás ver peces de distintos colores. Estas playas son las más cercanas a la zona céntrica y se encuentran ubicadas entre la zona de la Doquín y la colonia Rinconada, justo antes de la playa Carrizalillo. Su acceso es simple, no requiere de mucha exigencia física ni tiempo para visitarlas. Si te interesa adentrarte en el mar y aprovechar la temporada de avistaje de ballenas y delfines o si te gusta la pesca, puedes tomar alguno de los tours que ofrecen los agentes de turismo que recorren las playas en busca de nuevos visitantes. Te recomendamos tomar un paseo en bote a la hora del atalecer para disfrutar de la puesta del sol sobre el mar. Por último, es importante saber que hay mucha opción gastronómica, por lo que no tienes que preocuparte en llevar tus propios alimentos. Puedes consultar las distintas opciones de comida y bebida que se encuentran a lo largo de ambas playas, ideal para aprovechar, desgustar pescado o mariscos frescos de la zona. La playa Manzanillo y Puerto Angelito ofrecen una combinación perfecta entre cultura, local, aguas tranquilas y paisajes memorables. Un paso obligado por tu visita en Puerto Escondido. Te invitamos a suscribirte para más contenido.